Durante todo el año, durante todo el tiempo del programa, las mujeres me dicen, me escriben ¿Cómo puedo ser parte de la lucha? ¿Cómo puedo incorporarme a Mujeres Creando? Queremos que nos hables qué es el feminismo. En Cochabamba, chicas, una profesora me invitó a dar charlas y luego como cinco o seis carreras, a mi carrera, a mi carrera, me hubiera pasado en eso, ¿no? Entonces, miren, la demanda de saber qué es el feminismo, cómo es esta lucha, qué luchas hay, qué debates hay, es muy grande. No la posterguen porque esta es la gran oportunidad. ¿Quién de ustedes quiere empezar? Esta es una invitación con todo el cariño, donde vamos a poner todo el esfuerzo de Mujeres Creando en recibirlas y atenderlas. Empezamos contigo, Dani. Hola María, claro que sí, muchas gracias por el espacio y estamos acá nosotras queriéndoles invitar a este evento. Es el Encuentro Internacional Andino-Amazónico de Feminismos Intuitivos y Bastardos que va a ser del 8 de noviembre al 11 de noviembre, 8, 9, 10 y 11 de noviembre, jueves, viernes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Quiero que se reserven esas fechas para esos días. Va a ser un encuentro de cuatro días, dos noches y dos jornadas completas. Y es un evento donde vamos a reunir esa curiosidad, esas ganas. Siempre preguntan qué se puede hacer, cómo les podemos ayudar, qué hago para pertenecer a Mujeres Creando. Ahí sentimos eso, sobre todo por su trabajo, María. Y creo que es una muy buena oportunidad para hacer esa conexión. Pero en concreto, a veces las palabras, los discursos son bonitos. Pero estamos nosotras organizando un encuentro concreto para vernos la cara, para encontrarnos, para hablarnos, para empezar a hacer algo más allá, para que se sepa qué es esta propuesta y para pensar de una vez qué país queremos, que creo que es urgente. Bueno, y qué decirles, porque la gente me insiste mucho. Ocho y nueve es miércoles y jueves. Pero no se preocupen las compañeras que trabajan, porque ocho y nueve va a ser por la noche. Va a ser por la noche. El diez, que es sábado, va a ser todo el día. ¿No es cierto? Sí. Y el once, mediodía. Sí, la mañana. Vamos a ver. ¿No? Entonces, ya para que el domingo en la tarde ya regresen a sus distritos, las que vienen del interior, de otras partes del país y las que tenemos que ir a lavar la ropa y ya está. Entonces, miércoles y jueves por la noche. ¿O cómo es? Sí, miércoles y jueves por la noche. Viernes todo el día. Es una jornada completa de mesas, de talleres, que vamos a ver en la mañana y en la tarde. Y el sábado en la mañana, con un cierre especial. Y también el sábado en la noche vamos a cerrar con fiesta, con festival de música y herejía popular. Así que para las que quieran cerrar con broche de oro, irse con buen humor, con mucha… También con saber disfrutar la vida, que nos falta eso a las mujeres, tenemos esa propuesta el sábado. Pero nos vamos temprano y el domingo pueden volver, de donde sea que vengan, compañeros. Ya, entonces, lo de la película lo dejaremos atrás. ¿Cuál es el contenido principal de este encuentro? Ya, para nosotras ya hace varios años hemos estado transmitiendo a las mujeres que convocamos para nuestro encuentro, que no necesitan necesariamente decirse feministas, ¿no? Porque es para nosotras el punto de coincidencia con otras mujeres es la rebelión y la rebeldía contra los mandatos patriarcales. Mujeres que quieren organizarse entre sí, que tienen conciencia de que tenemos que luchar juntas y organizarnos juntas. Entonces, para nosotras eso es fundamental. A eso tú le has denominado feminismos intuitivos. Y nosotras convocamos a todas esas mujeres que se sientan identificadas con la lucha de mujeres creando, con la lucha de las mujeres y con esa necesidad de organizarnos. Y con la lucha de mi garganta es un órgano sexual. Si te sientes identificada con esa lucha, ven al encuentro de feminismo intuitivo y bastardo andino amazónico. Entonces, ¿cuál es el contenido? ¿Cómo se va a llevar adelante? Mira, nosotras estamos recuperando ya muchos aspectos de lo que hemos hecho a lo largo de los años. Algo fundamental este año es que vamos a poner en ejercicio el famoso Parlamento de las Mujeres, que ha sido un instrumento gestado por Mujeres Creando. ¿Cómo va a ser ese Parlamento? ¿Qué cosa más linda? Lo que pasa es que el Parlamento, nosotras cuando el 2019, en la crisis del 2019, a propuesta tuya, hemos puesto en práctica un instrumento que combatía la polarización que vivíamos como país. Hemos puesto en relevancia la voz de las mujeres, no desde ese ámbito de pugna de poder o pugna de quién puede más, como los hombres, los varones generalmente lo hacen, sino desde la posibilidad de escucharnos entre nosotras. Y esta vez estamos planteando una temática para el Parlamento de las Mujeres. Nuestros sueños son tus pesadillas. Ahí las mujeres que van a participar dentro del Parlamento de Mujeres van a plantear sus sueños y propuestas de país. Cada una va a tener seis minutos. Nos vamos a escuchar desde las cinco y media de la tarde hasta las nueve y media de la noche en el Paraninfo Universitario. Esto va a ser el jueves nueve. El jueves nueve. ¿Y quiénes van a ser las oradoras de este Parlamento? Mira, nosotras estamos haciendo invitaciones a muchas compañeras que tienen un perfil público, semipúblico, a mujeres que están también, que pertenecen a organizaciones sociales. Nosotras también estamos invitando a mujeres que están organizadas en diferentes departamentos. Hemos aplicado diferentes criterios. ¿Y si alguien quiere participar como oradora en este Parlamento, qué tiene que hacer? Mira, lo que pasa es que nosotras ya hemos cerrado esto del Parlamento de las Mujeres. Entonces, lamentablemente ya la convocatoria ha sido ocupada, ¿no? Porque realmente hay mucha avidez por hablar, por decir nuestra palabra como mujeres. Entonces, eso es fundamental. Y además, yo les aconsejo venir a este Parlamento de las Mujeres para comparar el Parlamento del Encuentro de Feminismos Intuitivos y Bastardos con la basura del Parlamento de la Asamblea Plurinacional. Y a ver con qué Parlamento se quedan. Luego, el viernes, ¿qué va a pasar? Ya, María, el viernes tenemos jornada completa. En la mañana hay mesas de debate. Tenemos para elegir cuatro mesas. Luego viene el almuerzo y por la tarde hay otras cuatro mesas que pueden elegir. Solo pueden estar en una mesa. Entonces, lo que yo les aconsejo a las mujeres es que se inscriban. Ya están los formularios. Puedes hacerlo por celular al número 699-677-03 o puedes hacerlo por internet. Y una vez que te inscribas, eliges en qué mesa quieres participar. El costo de la inscripción es 30 bolivianos. Antes de ir al costo, o sea, puedes participar en una mesa en la mañana y una en la tarde. O sea, dos mesas. Dos mesas. Dos mesas. ¿Cuáles son las alternativas, Danita? Bueno, para esta jornada, que es la más intensiva, tenemos ocho propuestas, ¿ya? Una es, no son medios de comunicación, son medios de fascistización. Es hablar de métodos de fascistación en los medios de comunicación y las mujeres. ¿Quiénes van a conducir esa mesa? Estamos invitando a personalidades de medios, especialmente a compañeras que son periodistas, pero también compañeras que están teorizando acerca de la cuestión de los medios. Por ejemplo, una va a ser Danu Bontijo, que es una invitada especial que está llegando, que va, incluso va a presentar un libro en una de las actividades extras, que es relacionado justamente a la violencia y los medios de comunicación entre varias invitadas, ¿no? También tenemos, ante la violencia machista, ante las violencias machistas, justicia feminista, ¿no? Esta es una mesa muy especial, abocada a trabajar el tema de la justicia feminista. Estamos invitando, especialmente para esta mesa y para todo el encuentro, a la invalorable Rita Segato, ¿no? Ella ya ha aceptado. ¿Va a venir en físico? Va a venir en físico, ya nos ha confirmado. Ella va a estar para inaugurar el encuentro. Ella va a estar para también tener una parte, una ponencia breve en esta mesa. Ella va también a comentar tu película, María. Y ella ha aceptado con mucho amor. Entonces, es una exclusiva, una primi... Bueno, lo divertido es que creo que la Rita Segato no se está viniendo sola, sino que se está viniendo con una plancha de profesoras, amigas suyas, alumnas suyas, que van a participar de este encuentro de pleno. ¿Qué más tenemos en la mañana del viernes? Puedo comentar algo respecto a Rita. Ella, le hacíamos ya una serie de preguntas para concretar qué participaciones va a tener dentro del encuentro. Y ella nos ha respondido a todo sí, ¿no? Entonces, es muy probable que ella esté en la mesa de violencias machistas, ¿no? Ante la violencia machista, justicia feminista. Entonces, les adelantamos a todas las compañeras que quieran venir a participar del encuentro, que Rita Segato va a estar en una mesa. Y en este momento, Rita, está en una de las zonas más conflictivas de Colombia, haciendo una especie de relevamiento, estudio con las víctimas. Es una de las intelectuales más importantes del feminismo latinoamericano y del continente. Y su agenda mundial es muy cargada, muy cargada. Realmente está viniendo por un acto de generosidad, de amistad, de cariño, que le tenemos a ella y que ella nos tiene a nosotras. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, así para ir adelantando rápidamente, tenemos otra mesa en la mañana que se llama Ni la Tierra Ni las Mujeres Somos Territorio de Conquista, sobre la lucha de las mujeres, extractivismos desde y por los territorios. En esta mesa especialmente hemos invitado a la vicerectora de la UNSA, María Eugenia García, que está haciendo un estudio sobre el agua que ya has hecho una radiodocumental con ella, María. Creo que aparte de ella vamos a invitar a mujeres que están en territorio y es una mesa especialmente para las mujeres que están preocupándose, ¿no?, por la tierra, para las ecofeministas que quieran también saber más de eso. Sí, porque además tenemos que medir la gravedad. Miren, compañeras, yo creo que la pandemia ha durado dos años, nos ha modificado la vida, pero por ejemplo la crisis hídrica y la crisis hídrica en territorio, porque en las ciudades abrimos el grifo y no nos ubicamos lo que es la crisis hídrica, pero cuando los animales se mueren de sed, cuando la tierra se seca, ahí mides la crisis hídrica más profundamente, cuando contamina la minería, y entonces todo este proceso ecocida va a modificar nuestra vida muchísimo más que la pandemia. Esto solo ha empezado. Esta mesa es urgente. Otra mesa de la mañana también es la creatividad es un instrumento de lucha y el cambio social es un hecho creativo, es una frase que María ha lanzado hace tiempo. Es una mesa especialmente para hablar del arte, la creatividad, la estética y la ética y la lucha de las mujeres, ¿no? En esa mesa estoy yo, junto con otras compañeras que vamos a invitar del ámbito cultural, pero también compañeras que quieran repensarse la cuestión de hacer cultura feminista, dentro de esta lucha. Hay un escenario que pensamos que también, aparte de las calles, hay que tomarse, que es el escenario simbólico de lo que somos las mujeres, y vamos a repensar mucho en esa mesa. Ya para la tarde tenemos otras cuatro opciones, por eso pueden elegir una en la mañana y una en la tarde. Se llama, me pusiste una etiqueta antes de saber quién soy, esta es una frase de Susy Shock, es una mesa sobre transfeminismos y mariconada más allá de las etiquetas GLBT, para compañeras también que quieran repensarse las cuestiones de las identidades. Mujeres trans y toda la diversidad completa. Sí, y quieran repensarse a profundidad, más allá de la perorata de las ONGs, quieren repensar a profundidad, esta es su mesa, ¿no? También la otra mesa es la pobreza, un gran negocio, mujeres, endeudamiento y explotación laboral. Aquí vamos a hablar precisamente sobre la cuestión del microcrédito. Va a estar especialmente una compañera nuestra que trabaja años en este tema, que es Mayra Rojas, va a estar Dominga Mamani también trabajando en la explotación laboral y otras invitadas para la cuestión, ¿no?, de la explotación, que aquí es terrible, ¿no? Hemos visto... Pero a ver, yo que yo tengo conexión directa con esta mesa, tengo información de lo que están haciendo las compañeras, están preparando algo maravilloso y además a todas esas mujeres de entidades de microcrédito que me escriben desde Oruro, desde Potosí, desde Sucre, en esta mesa vamos a organizar la lucha contra la usura bancaria. Quieren luchar contra la usura bancaria, se inscriben al encuentro y se vienen a la mesa de la pobreza un gran negocio. No, que no puedo, que no quiero. Entonces, compañeras, si no nos organizamos para luchar, si no nos damos tiempo, ¿qué quieren? ¿Que llegue la María con una varita mágica? No, voy a meterme con el tema de deudas de las compañeras que participen de esta mesa, porque en esta mesa se está preparando con mucho esfuerzo la lucha contra la usura bancaria. Las últimas dos mesas de la tarde que pueden escoger es La cocina también es política, acerca de la lucha anticolonial, anticapitalista y antipatriarcal desde la cocina. En esa mesa obviamente va a estar entre las otras ponentes nuestra Emiliana Quispe, nuestra Chola Chef, Antichef, que también van a hablar, la cuestión de la alimentación es súper importante, no va de la mano también de la cuestión del ecofeminismo y creo que las compañeras que tengan preocupación acerca de la alimentación, esa es su mesa especial. Como ven, esto no tiene nada que ver con el Congreso de la UCAE, aquí hay mucho pensamiento y mucha libertad. Pero yo quiero decir algo sobre esta mesa. A bolivianas, bolivianos y bolivianas, si vamos a seguir consumiendo azúcar blanca, arroz blanco, pan blanco, pollo y aceite, Bolivia va a ir a la desertificación, a la agudización de la crisis hídrica y al gobierno de la oligarquía del agronegocio terzatelio. Lo que comamos, lo que comemos, determina el modelo económico de la clase dominante. Nos han colonizado el estómago. Ahora, ¿cómo descolonizamos nuestro estómago? Nos lo van a decir en esta mesa. ¿Cuáles las estrategias para que los niños, las niñas, las niñas, descolonicen sus estómagos? ¿Para que las pensiones de barrio descolonicen sus menús? Porque las relaciones no es… Ah, no, presentate de presidenta. O sea, ¿qué creen? ¿Que aquí es varitas mágicas? No. Nos están colonizando el estómago. Ubiquémonos. Y la última mesa es una mesa especial. Es una mesa donde vamos a hacer una experimentación, las mujeres creando. Se llama desmachificación masiva. El machismo es la debilidad de los hombres y no su fortaleza. La única mesa, por primera vez, abrimos a inscripción de hombres, que quieren ver cómo podemos participar, qué podemos hacer. Esta es una mesa exclusiva para ustedes, compañeros. Es una mesa, obviamente, donde se van a poder inscribir mujeres también, pero está abierta a discusión para hombres, ¿no? Es el espacio que hemos reservado exclusivamente para ustedes, compañeros. ¿Quieren ser parte del encuentro? Hay eventos en los cuales no van a poder estar porque es un encuentro de mujeres, pero hemos abierto este espacio para que empecemos de algo a repensar, ¿no? Y vamos a invitar también compañeros que están trabajando en esto, ¿no? Que esperamos que estén confirmándonos muy pronto. Y cuando se inscriban, compañeros, quiero que sepan que esa es la mesa exclusiva para ustedes, ¿no? ¿Qué queremos de los hombres? Que se repiensen. ¿Qué queremos de los hombres? Que se cuestionen. ¿Qué queremos de los hombres? Que se ayuden a sí mismos a ser menos vagos, a cargar sus bolas con todo ese contenido tóxico, ustedes. No necesitamos que nos ayuden, ni que sean solidarios, ni mierdas. Que se repiensen. Ustedes mismos, ustedes mismas. Bueno, ¿cómo continúa el encuentro? Bueno, el sábado es un día fundamental. Mujeres Creando, el movimiento feminista Mujeres Creando, va a dar un paso más. En este afán de organizarnos, de avanzar como Mujeres Creando, vamos a constituir una alianza territorial. Nosotras lo hemos denominado Complot Nacional de Mujeres contra la Machocracia. Esto significa que vamos a abrir una coordinación nacional, ¿no? Para que lo entiendan quienes nos están viendo y lo vamos a hacer todo el sábado. Ahí vamos a discutir, debatir, cómo lo vamos a hacer, qué metodología vamos a tener, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a coordinar. Entonces, eso lo estamos haciendo todo el sábado. Es un día fundamental. Además, quiero decirles que nosotras también vamos a contar para las mujeres que tienen sus guaguas. Tenemos una guardería, va a estar habilitada para guaguas desde los dos años hasta los seis años. Y bien cuidadas, bien seguras, con personas totalmente capacitadas. Nuestra compañera Rosario Adrián va a estar a cargo de esta guardería. Y luego, bueno, María, ¿querías decir algo? Yo quiero complementar, porque este espacio del sábado de construcción de una telaraña nacional de organizaciones para responder de manera más coordinada, la voy a construir yo junto con Julieta Ojeda. Bueno, eso lo vamos a conducir las dos. Voy a trabajar todo el 2024 solo con esas mujeres. Que no han podido venir, hermana, que no. Bueno, te jodes pues, te jodes. Porque cuando quieres luchar, porque cuando quieres cambiar algo, la única manera es organizándonos. Ahora, ¿puedes venir solo al sábado y no a todo el encuentro? No. No, definitivamente no. Porque todo, no, solo venís, solo me interesa a la María Galindo. No vale. Porque esto no es, esto es algo que nos sirve entero. Esto es más que una maestría en género. Este es un encuentro para pensar, para conocernos, para reflexionar. Estos diez talleres implican la amplitud de las luchas feministas. Que empiezan en el arte y pasan por la economía. Que empiezan en la alimentación y terminan en la soberanía de los cuerpos y el placer. Entonces, el sábado vamos a conducir, Julieta y yo, ese espacio. Pero lo vamos a hacer con las compañeras que hayan participado de todo el encuentro. Y yo voy a trabajar el 2024 con las compañeras que participen en este taller. Que es un taller para construir una telaraña nacional. Porque es muy grave lo que está pasando con las mujeres bolivianas. Perdón que les interrumpa, Jo. Yo soy así como, mmm. Porque también a veces en radio se escucha y se pasa. No, no, no. Hay que subrayar. Bueno, tenemos guardería, decía la Jo. ¿Y por qué tenemos guardería? Yo, yo quisiera responderte, María. La verdad de que muchas mujeres no pueden asistir precisamente porque dicen con quién voy a dejar a mi guagua. Entonces, de verdad, como mujeres siempre estamos pensando en nuestras guaguas. Entonces, no queremos que eso sea un impedimento. Bueno, estamos haciendo con guardería porque debería haber guardería en los trabajos, en los estudios y en cada esquina de cada barrio para que las mujeres podamos llevar adelante nuestras vidas. Pero nosotras, además de decirlo, lo hacemos. Qué lindo. Sí, también queremos comentar que durante el encuentro hay la mercadita autogestionaria. ¿Cómo es eso? Entonces, todas las mujeres que se inscriban y tengan productos para vender, pueden traer y en los tiempos de descanso armar su catu y vender los productos. Qué bonito. La mercadita autogestionaria se llama. En el formulario hay una sección donde puedes anotar ese dato. Ya, perfecto. ¿Y cuánto, qué millonada cuesta venir a formarte, a conocer a las ritas de gato, a organizarte para el dos mil veinticuatro, a discutir de lo que más te interesa, a organizarte contra la usura bancaria? ¿Cuánto, qué millonada cuesta eso? María, para inscribirse al encuentro, únicamente bolivianos treinta. ¿Y qué, a derecho a qué tengo con treinta bolivianos? A participar de las mesas, a dos días de almuerzo. Eso es lo que cubren los bolivianos treinta. ¡Guau! La alimentación y la formación. ¡Maravilla! Lo que nos estamos olvidando es el cierre, el cierre festivo. Va a haber una jornada de festejo. Estamos invitando, va a haber, qué sé yo, cantantes, comediantes. Entonces, va a ser el sábado en la noche un festival abierto. Le voy a dar a Dani para que... Nada, no te preocupes. Todo este encuentro, va a haber varias actividades extras que vamos a tener. El viernes de las jornadas, tenemos una presentación especial de un libro que va a venir con una invitada especial que es Danu, que aparte de participar en una de las mesas, va a presentar su libro, La viralización de la violencia, el viernes a las siete de la noche. Después, durante el día de las jornadas, en la tarde, para las compañeras que estén interesadas, va a haber taller de autodefensa feminista. Así que si ese es tu interés también, compañera, puedes asistir a una mesa por la mañana y elegir pasar el taller en la tarde. Esa es otra opción. También está lo de la Mercadita y el Festival de Música y Herejía Popular, que es donde queremos cerrar con festejo, con fiesta, para cerrar bien en calor el encuentro. ¿Dónde va a ser esto? ¿Dónde va a ser todo? No va a ser aquí en la Virgen. Los primeros dos días, la proyección de la película Revolución Puta de María y también el Parlamento de las Mujeres, va a ser en el Paraninfo de la UMSA. Las dos noches que vamos a empezar a las siete, la proyección de la película. Por favor, déjalo de la película. Y el Parlamento de las Mujeres va a ser en el Paraninfo de la UMSA. Las otras dos jornadas, las Jornadas de las Mesas y el Sábado del Complot Nacional de Mujeres, va a ser en el Teleférico Rojo, en la Estación Central, en el Parque Madre Tierra. Ya, pero nadie que no se haya inscrito, porque nosotras si vamos a dar la alimentación, necesitamos saber cuántas van a ser y tal. No vamos a poner policía sindical, no ven, ¿no? Pero nadie que no se haya inscrito va a poder participar del encuentro. Entonces, hay que inscribirse. Y cuando se inscriban, les vamos a contar dónde es. Cuando se inscriban, les vamos a contar dónde va a ser, porque tienen que inscribirse. ¿Dónde pueden inscribirse las mujeres? Tenemos tres, primero para informaciones, pueden contactarse al WhatsApp, que nosotras hemos habilitado, solo para esto, ¿no? Es el número 699-67-703. 6996-7703. Y luego también tenemos un correo electrónico que se encuentra feminista-bastardo-gmail.com, todo en minúsculas. Eso para mayor información, para quien tenga problemas en hacerlo. Tenemos un formulario online, por el que pueden inscribirse las compañeras que estén en el interior, en el resto del país. También tenemos la posibilidad de que las mujeres vengan a la Virgen de los Deseos. Aquí en el comedor les estamos atendiendo, tenemos los formularios. También Carmencita está todo el tiempo predispuesta a colaborar con quienes quieran venirse a inscribir. Ya, ahora, una pregunta, ¿no? Porque yo he estado rodando por todo el país y especialmente, por ejemplo, yo sé que de Lallagua van a venir en grupo, ¿no? De Oruro también van a venir en grupo. Pero hay compañeras sueltas que quieren venir de Sucre, de Cochabamba, de Santa Cruz, van a venir, yo creo, una delegación de unas 30. ¿Cómo va a ser el alojamiento? Porque los 30 no cubren el alojamiento, ni el transporte. Tienen que pagar su transporte. ¿Y cómo se hacen? ¿Dónde se van a poder alojar? Es algo que todavía no hemos terminado de definir, pero la idea es que nosotras busquemos en un espacio público un alojamiento colectivo para las compañeras que no puedan pagar su alojamiento. A ver, va a ser un alojamiento gratuito, colectivo, incómodo. Pero por unos días no es grave. Es decir, van a tener que venirse con su bolsa de dormir y estar en algún recinto colectivo. Ponte un coliseo, una cosa así, unas aulas, donde van a poder descansar sin pagar. Ahora, si tienen para pagar un alojamiento baratito, pagan su alojamiento y no hay problema ninguno. ¿No es cierto? Exacto. Entonces, compañeras, vengan. Esta es una gran oportunidad para repensar. Si las mujeres bolivianas no nos organizamos con una agenda feminista, con una agenda propia, ya, esto no va a cambiar. Los cambios se empujan por la vía de la organización colectiva. Repetiremos, a ver, que cada una lo diga en sus palabras. ¿Para qué mujeres es el encuentro, Danita? ¿De qué año a qué año? Bueno, este encuentro es de mujeres de 13, 14 años en adelante, hasta los 100 años. Es para mujeres, si hemos llamado feminismos intuitivos, es para mujeres que no se han declarado siempre feministas, pero saben que hay algo que tenemos que luchar juntas. Si no has tenido contacto nunca con el feminismo, o si has visto un tipo de feminismo que no te ha gustado, tal vez, igual puedes venir. Y si eres feminista y tienes tu colectivo, puedes venir. También puedes venir y puedes venir a organizarte, no solamente, sino a aprender, a aprender a hacer política concreta, que es uno de los principios de Mujeres Creando, que es decir, ir más allá del discurso. Es un principio que tenemos aquí y que creo que constantemente hay que trabajarlo, especialmente dentro del feminismo. Y si eres una mujer que nunca ha tenido contacto con el feminismo, es más tu espacio todavía, porque es pensado para ti, especialmente este encuentro. Es para ti, para que vengas a saber, a enterarte, qué es esta lucha entre nosotras y esta búsqueda de dignidad, de justicia, de felicidad para nosotras ahora, no mañana, no en el futuro. Ahora necesitamos esto. Nada más. Jo, ¿para qué mujeres es? Nosotras hemos trabajado, yo creo que en todo este tiempo, por y para los sectores populares, para mí es fundamental esto, no es para las élites, no es para mujeres de partidos políticos, no es para mujeres de sectas religiosas, no es para mujeres que no están a favor del aborto, no es para mujeres que juzgan a las mujeres en situación de prostitución, no. Entonces, creo que es fundamental decir que este encuentro es para nosotras, mujeres también que provenimos de sectores populares, para mujeres de sectores populares, pero que no estén embadurnadas de prejuicios respecto a la organización de las mujeres. Carmencita, ¿cómo has logrado tú meterte con Mujeres Creando? Sí, eso quería comentarte María, de verdad que muchas, muchas mujeres quieren saber qué es Mujeres Creando, entonces esta es la oportunidad de venir y conocernos. Yo quiero comentar que estoy aquí en Mujeres Creando a raíz de un encuentro. Y tú, Dani, también a raíz de un encuentro, seducido por un encuentro. Nadie te pregunta, ay, ¿por qué has venido? Ay, ¿qué sabes de feminismo? Nadie te toma un examen. Es un disfrute, vengan a disfrutar también, vengan a cambiar un poquito de ideas, de rumbos, a tomarse un espacio para ustedes. Y una cosa que yo quiero decirla sin que se me enoje. Compañeras, no va a estar permitido consumir marihuana. Nosotras vamos a usar infraestructura pública, que estamos logrando o que nos rebajen o que nos cedan gratuitamente. Y si bien la posición del movimiento es una posición por la despenalización de las drogas, que es el único camino que nos va a llevar a frenar al narcotráfico, creemos que los espacios políticos, organizativos o educativos que gestamos no deben ser espacios donde se consuma marihuana y menos aún ninguna otra droga. ¿Por qué? Porque en este momento se está criminalizado. Entonces, nosotras no queremos dar lugar a que la policía irrumpa, no queremos dar lugar a que se desprestigie a la lucha. Lo mismo que si probablemente en la fiesta va a haber consumo de alcohol, es un consumo bastante limitado, bastante limitado, para que ninguna compañera esté perdiendo la chaveta. Y, por ejemplo, en el lugar de alojamiento, si van a venir mamás con guaguas, porque la guardería no va a ser la noche también. Entonces, ese va a ser un lugar donde tiene que haber mucho respeto en el manejo de la basura, en el manejo del espacio, en el manejo del ambiente. Entonces, yo quiero decirlo con todo el amor y el cariño, no se puede, si realmente no puedes evitar consumir marihuana, no vas a poder venir. ¡Qué pena! Si tienes que fumar tu cigarrito, te sales y fumas afuera, donde no molestas al resto. Y yo quiero hablar por mi gremio. Lesbianas, bienvenidas. Mujeres trans, bienvenidas. Mujeres no binarias, o bueno, personas no binarias, bienvenidas. Bienvenidas a toda la mariconería, porque somos una fuerza de alegría. Este es un encuentro para disfrutar, pero también para organizarnos, para salir de muchos mitos. Entonces, vengan, 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 por todo el día, todo el tiempo en el encuentro, para lo que se le ocurra a cualquiera que esté en el encuentro, que es lo que no sucede durante todo el año. Y las compañeras están preparando sus mejores argumentos. Ustedes ven cuántas veces la necesitan a Domingo o a Mayra. Ellas están preparando algo muy lindo, que es una gran sorpresa, porque estamos manejando la economía, pero no tenemos conciencia de ello. Y estas mujeres nos van a hacer tomar eso en serio. Y seguramente Helen Álvarez va a estar en la mesa de no son medios de comunicación, son medios de fascistización, es una gran comunicadora. Y así las compañeras van a estar, el equipo de Mujeres en Busca de Justicia, va a llevar adelante la mesa ante las violencias machistas, justicia feminista. Es el momento realmente. ¿Cómo podemos cerrar invitando a las compañeras a venir al encuentro, a que se animen? Todo el tiempo las mujeres tenemos pretextos. No tengo tiempo, tengo que trabajar. ¿Te puedes pedir unos días libres de tu trabajo finalmente? ¿O no tengo plata? ¿O qué argumentos le puedes dar a las mujeres que no se quieren tomar el tiempo, Danita? Yo soy de las mujeres, por ejemplo, que siempre digo, no puedo, no puedo, así que me toca mucho. Pero saben, compañeras, estar solitas en casa, repensar nuestra situación todo el tiempo, nos hace daño. O sea, si estás en un proceso de violencia, si has sufrido un abuso, si estás viendo una injusticia y te das rabia e impotencia, quedarte en tu casa no va a resolver nada y lo peor es que quedarte en tu casa va a hacer que te amargues más. No es, cuando estás en una situación así, no hay que quedarse en casa, hay que salir. Y no solo salir y despejarte, hay que encontrarse con compañeras que están en las mismas que nosotras. Hay que salir y darnos cuenta de que lo que nos pasa a nosotras no es una tragedia personal, pobre de mí. ¿Qué te animó a ti a inscribirte al encuentro aquel que te inscribiste? Uno, la curiosidad, yo me acuerdo que, yo estuve en el primer encuentro, compañeras, en el primero, yo me acuerdo. Y yo la escuchaba a la María por la radio y la escuchaba a la Hidoya y yo decía, me han volado la mente y decía, ¿quiénes son ellas? Estas radios de aquí, ¿qué es esto? Y cuando lanzaron la invitación por la radio, yo me acuerdo, esa vez no había Facebook, no había nada, la María lanzó la invitación y dijo, tal día, tal hora, vengan a inscribirse, y yo dije, a ver, quiero ver qué dicen estas mujeres, por qué piensan así, por qué me parece tan interesante. Yo no sabía que era feminismo, nunca había militado en ningún otro movimiento y qué bien que fue así. Y aquí vine a hacer Escuela Feminista de Mujeres Creando, y en esta escuela yo me quedo, ¿no? Esa es mi historia. Jo, hermana, ¿en qué se diferencia esto del Congreso de la OCAEñe? Para mí, algo que es fundamental es que las mujeres que vengan a este encuentro, tomen conciencia de que el tema del machismo que vivimos día a día, es una cuestión de todas. Y entonces, para eso es fundamental organizarnos, reunirnos, hablar, escucharnos entre nosotras. Entonces, para eso es este encuentro. Es terrible, es terrible, es así, jodido, todos los días de enterarte, esta mi prima ha sido violada, esta mi hermana ha sido violada, esta mi sobrina ha sido violada, ¿no? Y todos los días nos enteramos de eso, esta compañera la han matado, esta otra compañera la han matado. Y entonces, ¿qué estamos haciendo como colectivo? ¿Cómo estamos haciendo como sujeto? Tomemos conciencia de que este es un problema de todas nosotras y que las mujeres tenemos que hacer algo como colectivo. Entonces, para mí eso es fundamental y la diferencia es que nosotras no estamos aquí con demagogias, no estamos luchando por un curul, no estamos luchando por el liderazgo femenino, sino estamos luchando por organizarnos y por combatir a esta sociedad machista que nos está jodiendo la vida a las mujeres. Carmencita, ¿qué te animó a inscribirte al primer Ale? No fue al primero, pero cuando te, al primero al que viniste, porque Carmencita vino a un encuentro y luego termina siendo organizadora de montones de cosas. Sí, no, la verdad que sí, yo estoy desde el primer encuentro, María. Ah, también. Sí, sí. Ya, a ver, ¿por qué me he inscrito? De verdad, porque tú ya estabas en la radio y a mí me llamaba la atención todo lo que tú hablabas, era como quitarme la venda de los ojos. Y lo que yo quiero que las mujeres de verdad, estamos en un estado de rebeldía, de desobediencia, de someternos, ¿ya? Entonces, para eso, para todas las mujeres que están en esa situación, vengan, porque, no sé, pues tenemos esa rabia dentro, pero organizándonos, vamos a hacer, vamos a encender el fuego. vamos a encender. Ahora, Jo, tú y yo hemos ido a muchos encuentros feministas internacionales. ¿Por qué hemos lanzado un encuentro internacional? Pueden venir compañeras desde Argentina, desde Perú, desde Chile, desde Brasil, y en qué se va a diferenciar este encuentro de esos a los que hemos ido nosotras. Mira, yo creo que fundamentalmente algo que hemos pedido nosotras siempre en los encuentros en que hemos participado, que sí, es bonito reunirse, es bonito hablar de cosas comunes, es bonito incluso la fiesta, pero qué de concreto, qué para lo que viene, qué para el futuro, qué para organizarnos, entonces, esa es la gran diferencia y eso les proponemos también a las mujeres que vienen del exterior, a conocer también a un referente, porque somos eso, mujeres creando es un referente de organización, un referente de lucha, entonces, que vengan a conocer y que también conozcan la sociedad en la que nosotras luchamos y bueno, en eso se diferencia básicamente este encuentro que nosotros les estamos proponiendo a las mujeres a seguir organizándonos, a seguir luchando y les estamos dando un instrumento que es que lo vamos a constituir conjuntamente y colectivamente el sábado, el sábado 11, el sábado 11 en este complot nacional contra la machocracia, vamos a constituir una telaraña como decía María, para actuar de manera más efectiva desde diferentes puntos del país. Este encuentro va a tener consecuencias, miren, ¿en qué se diferencia para las compañeras que nos están escuchando desde Chile, desde Argentina, desde Perú? Este encuentro cuesta menos de 5 dólares, menos de 5 dólares, yo he dejado de asistir a los encuentros feministas latinoamericanos porque son encuentros que cuestan 300, 350 dólares y eso es un platal, por lo tanto son encuentros para las élites de las clases medias altas de las ONGs. Entonces, este es un encuentro que por los costos está convocando a otro sector completamente distinto, sectores populares, que son los que estamos moviendo las sociedades. Se diferencia también porque obviamente las condiciones, yo me acuerdo todavía en El Salvador, yo llegué a El Salvador, me impresionó la pobreza, los mercados, las calles, cuando llego al encuentro, baños de mármol, playa privada, una burbuja elitaria, no, lo que dice Jo, compañeras que vengan, van a compartir, les vamos a dar las mejores condiciones posibles a quienes vienen de más lejos para que no tengan que pagar alojamiento, precisamente estamos buscando esos recintos colectivos, por eso hablamos claramente del consumo de marihuana, porque yo sé que en Uruguay, en Argentina, incluso en Chile, hay un amplio consumo de marihuana, en un café, en una terraza, la gente está fumando su marihuana y no pasa nada, que no es lo que sucede aquí, porque además nosotras estamos en este momento no perseguidas, pero siempre estamos bajo el ojo de cómo se nos puede descalificar. Entonces, compañeras van a venir a condiciones buenas, digamos, limpias, lo más cómodo posible, pero al mismo tiempo precarias, porque esa es la única manera de democratizar el feminismo, es la única manera de democratizar el feminismo. Y estamos lanzándonos a un encuentro internacional con una de las intelectuales de mayor talla del continente como es Rita Segato, porque la queremos mucho y el cariño es mutuo, pero porque las fronteras no existen. El problema del litio hay que discutirlo, Chile, Argentina, Bolivia, mínimo. El problema de la crisis hídrica, lo mismo. El problema con Paraguay, o sea, cuando decían no hay modelo productivo cruceño, porque el modelo paraguayo es idéntico al cruceño, con lo cual lo que hay es un modelo capitalista supranacional, eso es así. Entonces, la participación de compañeras de fuera del país va a ser muy enriquecedor para nosotras y para ustedes muy enriquecedor que vengan. A mí también me escriben pasantes, docentes, investigadoras de todo lado y yo no tengo durante el año ni cinco minutos para darles, porque si yo les doy cinco minutos pierdo mi recreo, o pierdo mi hora de estudio, o pierdo mi hora de descanso, pero ahora sí voy a estar ahí y voy a estar ahí y voy a estar ahí. Este es un encuentro de indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas.